Peter Straub es un autor norteamericano contemporáneo, autor de relatos que bordean los límites del terror y el suspenso. Sin embargo, sus textos están atravesados por una poesía infrecuente en los autores de su género, como creemos que nuestros oyentes descubran hoy en Literatura para Oír. Vio a un hombre joven que vestía jersey negro holgado y pantalón también negro, y que caminaba calle abajo en dirección a ella. Su cabello negro ondeaba al viento y su rostro parecía estar iluminado por una sonrisa. Pensó que siempre era agradable ver a alguien sonriendo en la calle. Era como una señal de afabilidad. Cuando estaban a punto de cruzarse, ella se dio cuenta de que estaba haciendo muecas, no sonriendo, y de que tenía los ojos humedecidos. Esto sucedió en Nueva York, uno de esos días en que el cielo tiene un color gris plomiso, el aire es gris y frío, y la gente se pone la chaqueta y el jersey por primera vez. Ella se volvió y lo miró mientras pasaba por delante de ella, preguntándose qué podía haberle ocurrido. Al joven aún le envolvía una extraña luminosidad, y la mujer se dio cuenta de que otras personas también lo estaban mirando. Camino de casa Habían vuelto a su ciudad natal para ayudar a su padre a instalarse en un asilo de ancianos, situado en un edificio alto que parecía un hotel de lujo. Las habitaciones tenían una impersonalidad discreta que hacía que incluso los muebles viejos de los residentes tuvieran el aspecto de los de una suite de hotel, y a todo el mundo le gustaba mucho aquel asilo. La mayoría de los nuevos residentes experimentaba un período de euforia después de trasladarse allí. Por las mañanas, una chica sentada detrás de un escritorio apretaba un botón que hacía que en todas las habitaciones sonara un zumbido. Si alguien no contestaba al zumbido, enviaban a un hombre a la habitación a ver qué había ocurrido. La comida era sustanciosa e insípida y el gran comedor siempre estaba abarrotado de gente. Había reuniones para rezar y grupos de debate. Todo el mundo veía a menudo la televisión. Ella y su esposo estaban sentados en la nueva salita de estar de su padre en unos muebles que ella conocía de toda la vida y escuchaba a su padre hablar con el ruido de la televisión de fondo. Una tarde atravesaron la ciudad en coche para dirigirse al barrio donde había vivido una vez su marido, el barrio en que había pasado su infancia antes de que su familia se trasladara aún más lejos, a las afueras. Salieron del coche y caminaron manzana arriba, luego manzana abajo. Cruzaron hasta introducirse en el callejón y pasaron una y otra vez frente a la parte trasera de la casa donde él había vivido. Estaba tal como él la recordaba. Una casa marrón y amarilla de dos plantas con un patio trasero pequeño e irregular. La casa se hallaba en buen estado. En cambio el barrio no estaba como él lo recordaba. Todos los álamos se habían muerto y el barrio parecía misteriosamente más grande. Todo era más grande de lo que él recordaba. Todo estaba más limpio y resplandeciente. Era él el que era ahora más pequeño. Se alejaron unos metros en dirección a otra de las callejuelas laterales que desembocaban en una larga avenida y allí todo estaba también cargado de una familiaridad brillante y resplandeciente. Sintió una emoción repentina que se agitaba en su pecho como una fuerza extraña. Un conjunto de sensaciones enorme y prácticamente sin rasgos distintivos que le dificultaba la respiración y que hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. No sabía si el sentimiento era de alegría o de pena o alguna mezcla insoportable de ambos. Él había estado viviendo allí de niño en aquel lugar y aquel sentimiento insoportable provenía del centro de su infancia. Volvieron al coche. Ella condujo otra vez de vuelta a través de la ciudad. Él se pasó todo el camino llorando con un llanto demasiado enraizado en el sentimiento como para poderlo comprender o tan solo identificar. Cuando se marcharon de la ciudad, él sintió por primera vez en su vida que estaba alejándose de su ciudad natal, de su hogar. Interludio La lectura de poesía El presidente del departamento pronunció su nombre y el famoso poeta se levantó y se dirigió con paso inseguro hacia el estrado. La joven que le había escrito unos días antes, sin haber recibido respuesta, aguantó la respiración. Durante un segundo, tuvo la impresión de que el poeta iba a abandonar el escenario o a desplomarse. Parecía más viejo y más débil de lo que ella se había imaginado. De haberlo visto por la calle habría pasado de largo. Parecía pertenecer al tipo de anciano que lleva las uñas sucias que ya no es capaz ni de afeitarse correctamente. Llegó hasta el atril, se apoyó en él, abrió la carpeta, frunció el ceño y se secó la frente. Estaba sudando. Empezó a leer y su voz fue una sorpresa gloriosa. Era como si otro hombre más joven y vigoroso estuviera leyendo desde dentro de él. Este hombre joven hablaba con la voz de una orquesta, con las voces de los trombones y de las trompetas. El viejo poeta no levantó en ningún momento la mirada de los papeles, pero ella pensó que sus ojos tenían un aspecto vidrioso como si el hombre estuviera borracho o casi dormido. Al día siguiente, ella todavía recordaba el sonido de su voz, pero los poemas sólo eran un borrón dorado en su memoria. Se alegraba de que él no hubiera contestado a su carta. No podía imaginar ni un solo lugar al que pudiera ir acompañada de un hombre como aquel. ¿A dónde podía llevar a un individuo que parecía un vagabundo? Charla de bar Era un bar corriente de una calle secundaria. Su única peculiaridad consistía en estar situado en un segundo piso encima de un restaurante hindú. Los clientes del bar nunca entraban en el restaurante y los clientes y el personal del restaurante nunca subían al bar. A la gente que iba allí le gustaba la madera oscura y mate del mostrador del bar, el espejo, los paneles de madera, la gente se molestaba en mirar las fotografías de poetas y novelistas que en otro tiempo fueron parroquianos habituales o los retratos o los retratos de boxeadores y gente anónima del mundo del espectáculo que también habían sido habituales. Nadie miraba nunca por las vulgares ventanas que eran las de un apartamento antes de que lo convirtieran en bar. Era como si los nuevos parroquianos no desearan que se les recordara una vez que habían subido las escaleras que estaban por encima de la calle. Estos parroquianos eran vecinos del barrio y utilizaban este bar para huir de sus casas. Ninguno de ellos era joven ni rico y la mayoría parecía haberse acomodado a sus variopintas vidas. No hablaban mucho excepto con Max, el camarero. Algunas veces parecía que estaban esperando a que volviera con ellos para poder continuar la conversación iniciada y se mostraban impacientes hacia el cliente que le estaba entreteniendo. A menudo Max era el más joven del local. Procuraba tener buen humor y le gustaba presentar su propia experiencia de una manera representativa y cómica. En otoño, casi el primer día frío del año, empezó a subir al bar un nuevo cliente. Iba vestido con ropa militar de camuflaje y chaqueta de cuero y calzaba zapatillas de deporte negras y usadas. La ropa militar parecía estar descolorida después de haber sido lavada miles de veces y se veían algunas manchas más oscuras en los lugares donde antes había habido insignias y etiquetas que habían sido arrancadas. Tenía el cabello negro, largo y espeso y usaba gafas gruesas y redondas. El hombre siempre llevaba un libro en la mano y se sentaba en el extremo de la barra, pedía vodka con hielo, abría el libro y leía durante un par de horas. Se tomaba tres o cuatro copas. Después cerraba el libro, pagaba y se marchaba. Muy pronto empezó a ir allí cada día. Algunos de los habituales le saludaban con la cabeza a su llegada y él les devolvía el saludo con un gesto de cabeza o con una sonrisa, pero nunca decía nada a nadie ni a Max. Después de un par de semanas apareció un día con un jersey de cuello alto y unos tejanos tan descoloridos que se habían vuelto casi blancos. Uno de los clientes habituales, una mujer de unos sesenta años llamada Jenny no pudo aguantar más y se acercó a él cuando abrió el libro. ¿Qué ha pasado con su ropa militar? preguntó la mujer. ¿Es que al final se ha decidido a alabarla? Max se echó a reír. Tengo mucha ropa respondió el joven. Se nota que le gusta leer siguió diciendo la mujer siempre que lo veo está leyendo alguna cosa. También tengo muchos libros dijo él riendo sorprendido por sus propias palabras. Todos los clientes del bar e incluso Max los estaban observando y de repente Jenny incomprensiblemente se sonrojó. Se apartó del hombre pero él puso su mano encima de la de ella y la mujer volvió a colocarse a su lado. Max se movió hacia el otro lado de la barra y el resto de la gente volvió a sus conversaciones y silencios. Al cabo de un rato Max se puso a hablar con el viejo marino mercante llamado Billy Blue y Billy empezó a reírse. Max se volvió hacia otro de sus clientes habituales y le explicó la misma historia y ambos clientes empezaron a reírse. Todo el mundo se olvidó de Jenny al poco rato entonces Max o tal vez otra persona miró hacia el otro extremo del mostrador y vio que Jenny estaba sentada sola. El hombre había dejado algunos billetes sobre la barra y se había marchado sin que nadie se diera cuenta. Jenny tenía una expresión extraña en su rostro como si estuviera recordando algo que prefiriese olvidar. —¿Te ha dicho algo ese tipo, Jenny? —preguntó Max. —¿Se ha puesto impertinente? —No, nada de eso —contestó Jenny. —Has sido muy amable de verdad. La mujer se levantó, se llevó el vaso a la ventana y miró hacia la calle. —¿Has sido amable? —repitió Max. —¿Y eso qué quiere decir? —No lo entenderías —dijo Jenny. —¿Qué quiere decir? Entonces un día ella lo volvió a ver. Debía de haber transcurrido un año desde la primera vez porque había pasado otro verano y ahora el tiempo era gris brumoso y el aire ligeramente fresco. Se acababa de dar cuenta de que ella era la única de entre toda la gente que estaba contenta de que hubiera finalizado el verano. Prefería los días otoñales porque el verano era como una máquina de placer, como una bebida fuerte que te acariciaba y te volvía a acariciar pero que nunca te llevaba más allá de un tenue calor gradual. Sin embargo, en los días como aquel en que una sutil neblina flotaba en el aire y la parte alta de los edificios no se veía debido a la bruma, ella tenía una sensación íntima y elevada de expectación como si alguna transformación imprevista estuviera oscilando literalmente en el aire cerniéndose sobre ella. Entonces lo vio caminando de nuevo en dirección hacia ella y lo recordó perfectamente aunque no lo había visto ni había pensado en él en todo el año transcurrido. Era probable que llevara la misma ropa, un suéter negro y unos vaqueros tan descoloridos que casi eran blancos. No, los tejanos eran diferentes y la bufanda larga y roja era nueva. Pero se trataba del mismo joven. Todavía flotaba a su alrededor una especie de aura. Caminaba por la calle a paso tranquilo ni alegre ni triste. Su rostro no tenía nada de particular ni tampoco era tan joven como ella había creído al principio. Sin embargo, una adolescente se volvió a mirarlo con curiosidad y un hombre alto con gabardina oscura volvió a la cabeza para verlo pasar. Era como si una luz pálida brillara sobre él o dentro de él una luz a la que él se hallaba completamente ajeno. Aquella era la nota de afabilidad que ella había percibido en el año anterior. Él pasó por su lado sin detenerse. Ella se volvió en redondo, vaciló unos instantes y luego empezó a seguirlo. Se sentía un poco tonta, un poco estúpida, incluso un poco avergonzada, pero su curiosidad era demasiado fuerte para dejarlo escapar otra vez. Comprendió que tenía una segunda oportunidad y tan pronto como empezó a seguirlo, olvidó los planes que tenía para el resto de la tarde debido a la peculiaridad e interés de su actual ocupación. Descendió media manzana por la avenida detrás del hombre. Se dio cuenta de que su vida había cambiado, de que nunca volvería a ser la de antes y que con cada paso que daba el camino se hacía más radical. Se había liberado. Eso era lo que se le había prometido, eso era lo que ella había presentido. Había desperdiciado un año entero en el reino de lo corriente y ahora se estaba alejando por completo de lo corriente. El aire se oscureció a su alrededor y ella siguió al hombre escapando de todas las cosas que había conocido en su vida. ¡Gracias! En literatura para oírles hemos presentado Territorios Dementes Peter Stroh, escritor norteamericano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!